Hola, mi nombre es Diana Fonseca. Quiero invitarte al curso de pastelería canina y felina. Como experta en nutrición de perros y gatos, te introduciré al maravilloso mundo de la alimentación natural de animales de compañía. Cocinaremos juntos cada receta. Haremos muffins, tamales, persas, helados y mucho más. Además, descubriremos juntos cómo funciona la industria de la alimentación para mascotas y todo lo que esconden las etiquetas de los concentrados. En el curso podrás hacerme cada pregunta que creas necesaria y yo responderé y despejaré cada una de tus dudas. Te espero dentro.